¿Qué pasa con el vino? siempre, la gente que viene de un año para otro, te saludan como estas, ya estamos aquí otro año. Aquí en Badajoz, han pasado muchas cosas, la verdad, te puedo contar desde días que ha hecho aire, que ha volcado casetas, que ha volcado de todo, hasta cuando estábamos en el río, el primer año que nos vinimos aquí, que había muchos mosquitos, muchas cosas han pasado aquí. Bueno, pues el público es muy acogedor, llevo toda mi vida viniendo por aquí, nos llevamos bien, hay mucha afurencia de público y estamos muy contentos siempre en la Feria de San Juan, es buena feria, en definitiva. Televisores de 32 pulgadas, tablets, minimotos, son los premios claves y lo que está llevando mucho este año son los palos selfie, las power bars, los mp3, la tecnología, palos móviles, es lo que más se lleva este año. Bueno, hay muchas anécdotas porque viene mucho público variado y surtido, pero ahora mismo sería prácticamente imposible acordarme alguna. Porque he visto tantas que ahora mismo es imposible. Bastante tranquilos, hay algunos un poquito más nerviosos, pero en Redondo en concreto son bastante tranquilos. Sí, bueno, bastante, tiene bastante sedentación, yo ya me retiré, mi hijo es el que tiene el gusano y el barco aquel grande lo tiene también y yo ya estoy retirado. No, lo que hace es mucho calor, hemos estado ya en tres feriales en el Hotel Río, después nos vinimos a la Avenida de la Paz, después nos pusieron ahí donde está la Granadilla y y últimamente nos han traído aquí. Y aquí estaremos hasta cuando quieran. Bueno, aquí en este sitio llevamos ya 15 años, pero antes montábamos en el otro sitio, pues yo llevo toda la vida, toda la vida aquí, toda, toda. Bueno, va a dar un pueblo valiente para la feria, va a dar un pueblo valiente, pasa que este ferial no es nada de cómodo para ellos, el ferial es muy incómodo, es muy grande, demasiadas atracciones ya, no aguanta todos los bolsillos esos. Bueno, pues los chicos chocantes pasan de todo en un momento dado, hay horas que te coña de risa, por la misma gente, comprende, la gente se divierte, que es lo importante. Pues este es el 25 aniversario de la caseta, llevamos ya 25 años en el ferial, nos hemos convertido creo yo en un referente en las comidas, en las ferias y este año, como todos los años, pues la verdad es que la caseta está funcionando pero que muy bien, llenamos los días clave, los otros días estamos muy bien, así que la verdad es que muy contentos con la feria. Pues la más reciente, una pedida de mano que hubo ahí estos días atrás y la verdad es que fue una cosa curiosa. ¿Os lo avisaron con antelación o no? No, no, fue una cosa así espontánea y la verdad es que fue muy bonito, yo que soy un tipo de serie la verdad es que se pone un poco el pelo de punto y demás, la verdad es que fue muy bonito. Gracias. 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 Gracias.